La Organización Mundial de la Salud declara pandemia por contagio de COVID-19 después de identificar 118.000 casos en el mundo, ubicados en 114 países y por la que ya han muerto 4.291 personas. Tedros Adhanom, director de la OMS, señaló que han evaluado las características del comportamiento de la enfermedad y los contagios alrededor del mundo para declarar una pandemia. Informó que el número de casos de coronavirus fuera de China aumentó 13 veces y el número de países afectados se triplicó en las últimas dos semanas. Adhanom sostuvo que nunca antes se había visto una pandemia provocada por un coronavirus. El funcionario llamó a los gobiernos a tomar medidas urgentes para cambiar el curso de esta pandemia.